Voy a definir desde ti a mi verdadera señal Rayo de ti lunar en el reflejar de ti mismo Esta noche puedo elegir a tu firmamento mirar Y tu estrella en paz, más que las demás No me prometen ni me pirarán Hasta la verdad definitiva en este momento Con la luz que va de ti En mí Quiero que te vayas adelante Te y te veo caminar Y no me prometen ni me pirarán Hasta la verdad definitiva en este momento Con la luz que va de ti Hasta la verdad definitiva en este momento Con la luz que va de ti Hasta la verdad Hasta la verdad definitiva en este momento Hasta la verdad definitiva en este momento Y no me prometen ni me pirarán Hasta la verdad definitiva en este momento Con la luz que va de ti Y no me prometen ni me pirarán Hasta la verdad Hasta la verdad Hasta la verdad Hasta la verdad Hasta la verdad